Comerciantes del Mercado de Granos realizaron protesta a las afueras de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ubicada en el Paseo Bolívar. Esto porque, según ellos, la administración local no les ha cancelado el subsidio compensatorio por haber salido de los predios. Presentando el abandono que nos tiene la Alcaldía, ya que al echar, cuando fue alcalde, nos sacó del Mercado de Granos para remodelarlo en seis meses, y tenemos cuatro años, dos meses, y arreglamos que nos iba a dar una compensación para sostenernos, ya que no nos dieron reubicación. Y tampoco han cumplido con eso, ni con la compensación, ni con la entrega del Mercado de Granos. Y él está haciendo unos mercados nuevos y los va a entregar en este mes, y nosotros tenemos cuatro años y no ha podido solucionarnos el problema. Por eso es el motivo por el cual necesitamos que nos resuelva este problema que tenemos. Otros comerciantes también mencionan las afectaciones que han tenido con el retraso del pago del subsidio compensatorio, el cual es de aproximadamente un valor de 600 mil pesos mensuales. Estamos mejor dicho hasta la garganta. Estamos aquí ya, que si desayunamos no almorzamos, y si almorzamos no comemos en la tarde, eso es un solo tren que tenemos nosotros. Y esta gente engañándonos a nosotros. Yo tengo 50 años, mi papá duró 60 años en el Mercado de Granos. Uno de los más pioneros en el Mercado de Granos fue mi padre, Leandro Manuel Chabarain Charris, se llamaba mi papá. Muchísimo, porque tenemos a un señor que se llama Ángelo Sianzi. Él nunca nos ha puesto a hablar más, nunca con el alcalde. Siempre nos hace reuniones y echándonos mucha mentira. Somos personas adultas, para que él esté burlándose de todos nosotros. Somos del Mercado de Granos. Yo no tengo muchos años de estar ahí, pero soy usuaria del Mercado de Granos. Y ese es mi sustento del día a día. Yomaira, una de las afectadas, menciona que hacen reuniones con la ilusión de que les van a pagar, y no es así. Hasta el momento, son varios los meses que la deudan. Él nos hace reuniones y nos dice que no me van a pagar un mes porque no hay dinero. ¿Dónde está el dinero? Se siente burlado. Claro, por la alcaldía. Él nunca nos hace hablar con el alcalde y él se la pasa con el alcalde para arriba y para abajo. ¿Y por qué no nos hace hablar con el alcalde? Queremos la presencia de él, para ver qué nos dice él. Nos sacó a lechar y ahora está Pumarejo. Ya va a salir Pumarejo y estamos en el mismo... Son en total ocho meses los que les adeudan a los comerciantes que se encontraban ubicados en el Mercado de Granos y que, según ellos, los iban a sacar por solamente seis meses para unas adecuaciones. Han pasado ya más de cuatro años y ya casi va a acabar la administración actual del alcalde Jaime Pumarejo y aún no reciben una solución de fondo. Informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla. En todas partes.